Tu llenaste de luz mi vida Solo con traerme al mundo Y quiero cantarte ahora Con este amor profundo Dedicarte a esta canción Con sus lindas melodías Y poder gritarle al universo Que yo te amo noche y día Madre, yo te canto ahora Porque llegó el día determinado El segundo y ahora Madre, tú mereces todo De mí por tu amor profundo Voy a enseñarme a caminar Y por ser la mejor madre del mundo Tú mi madre Tú tomaste de mi mano Y me enseñaste a caminar Te agradezco las soltaras Cuando yo aprendí a volar Alegraste mis días tristes Y rompías mis esquemas Confidente, amina mía Te amaré hasta que pueda Madre, yo te canto ahora Porque llegó el día determinado El segundo y ahora El segundo y ahora Madre, tú mereces todo De mí por tu amor profundo De mí por tu amor profundo Por enseñarme a caminar Y por ser la mejor madre del mundo Tú mi madre Con tu manto de bondad Me enseñaste de la vida El amor de verdad Madre, yo te canto ahora Porque llegó el segundo y ahora Porque llegó el día determinado El segundo y ahora Madre, tú mereces todo De mí por tu amor profundo Por enseñarme a caminar Y por ser la mejor madre del mundo Tú mi madre 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 Tú mi madre